Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo consultar nuestra actividad reciente en Facebook, es decir, nuestros movimientos que hemos hecho en Facebook, si hemos interactuado con alguna cuenta, si hemos publicado algún post, etc. Esto funciona del mismo modo ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Bien, para ello nos iremos a nuestro perfil, abajo a la derecha, y una vez estemos en nuestro perfil pulsaremos sobre la barra de ajustes que aparece arriba a la derecha. Una vez se nos abra este menú, deslizaremos hacia abajo hasta encontrar el menú de tu actividad y permisos. Ahora pulsaremos encima de registro de actividad. Pulsaremos encima de historial de actividad y aquí nos aparecerá toda nuestra actividad. Podemos filtrarla por diferentes categorías, por ejemplo, información personal, comentarios, publicaciones, etc. Y aquí os aparecería toda. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta no dudéis en dejarlo en los comentarios y os haremos un vídeo para vosotros. Hasta luego, gracias.